siempre ok, entramos ahora a la sesión de preguntas y respuestas me pueden escribir ahí abajo aparece la la información de ahí aparece mi información de correo electrónico en donde ustedes ya pueden ya escribirme incluso hasta por Skype me pueden escribir por Skype para la gloria de Jesucristo gracias a Jesucristo, Nazaret y mi Dios por la obra que están haciendo aquí Señor sé que mucha gente en mi Dios van a ser transformadas liberadas y solo para tu honra y gloria siempre Señor solo para tu honra y gloria siempre Señor todo a tu honra y gloria Señor vamos a ver qué hay aquí en preguntas aquí vamos a ver qué pregunta hay aquí alguna pregunta a ustedes comentarios ok ok nos han llenado el formulario para llenar bueno, bueno también formulario de liberación sí, de hecho sigamos haciendo libres las liberaciones diarias no hay problema aquí me acabo de llegar un de que la liberación enseguida ok, pero ya después le escriba me pondría de acuerdo con usted para para hacer la liberación a usted en el nombre de Jesucristo no hay cuarto ya no pasamos por cuarto no pasamos por cuarto no pasamos un cuarto de hora en así que estoy esperando vamos, estoy esperando esperando que me digan ok ok o que se han llenado para lleno el Espíritu Santo de Dios de hecho por deudas económicas de hechos si usted analiza la persona que me inscribió acá si tiene deudas económicas analice aparte de economía analice cuál es la causa si en su familia ya en su familia ese patrón se repite entonces hay demonios de deudas de demonios de deudas financieras ahí hay que sacar los números de Jesucristo es que mientras el demonio no se saque hermano antes usted puede hacer lo que sea ellos actúan hay que sacarlos hay que erradicarlos repito mientras usted no lo saquen usted puede estudiar hacer lo que sea lo que sea nada nada y están ilegalmente porque ya Jesús ya Jesús hizo el pobre para entonces ser rico aunque yo no hable propiedad financiera plata el cincuentico se acabó yo no creo en eso pero Dios no bendice en salud no bendice económicamente pero no va a entrar la polémica de la propiedad financiera plata plata yo no estoy con él no comparto eso incluso eso es demoniaco demoniaco demonio que quieren que usted se quede con que pongan metiendo el demonio de ambición de codicia wow de egoísmo tremendo yo no estoy en ese plan pero si todos analicen eso de hecho muchos demonios de ustedes que están afectando la era económica salud salen de ahí salen de ahí hermano porque ellos conocen la palabra de Dios amén alguna pregunta más todavía hay personas conectadas aquí si están conectados alguna pregunta más quiero ahí me pueden escribir me pueden escribir por sky o por mi correo electrónico que aparece ahí mi celular ahora no lo tengo apagado cuando lo acabo el programa ya lo 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 comienzo ok vamos a quedar aquí aquí una pregunta aquí bueno pregunta aunque la bueno es una pregunta aquí por youtube la idea era una pregunta por sky ese es el objetivo por sky mejor o por messenger ok saludos siempre hermano hermano enrique siempre conectado siempre gloria a Dios por eso carlos que está en México amén el video que coloque ese video hermano incluso si usted quiere yo se los envío en donde aparece el evangelista el evangelista el evangelismo nos ayuda mucho a ver la obra que hizo de su la altura del calvario y lo que nosotros debemos hacer predicar el evangelio y que lo haga también nosotros para la gloria de él entonces algunas preguntas ya prácticamente ya estoy fuera de tiempo ya prácticamente vamos a ver 5 minutos más para que alguna pregunta ya se puede escribir yo sé que me está escuchando y puede escribir por sky a ver por hay más preguntas aquí o por yahoo me puede escribir abajo aparece abajo aparece la información para que me pueda escribir en ese momento enrique gil ok perfecto hugo ahí va hugo hugo me pregunta jajaja oh me hace una pregunta aquí para comenzar una liberación bueno hugo es un hombre un joven que yo lo uso mucho grandemente grandemente dice como comenzar una liberación si no se llaman los formularios ok es recomendable la persona llena los formularios porque ahí se hace preguntas de su vida de cuál es el problema de que está sufriendo todos los pregunto ahí entonces cuando usted llega la persona llega al formulario ya usted es más rápido usted no tiene que hacerle preguntas no mira que tal tal ya usted sabe sabe toda la historia de la persona así que incluso la persona ya ha renunciado echar a los demonios expulsar a los demonios en el nombre de Jesús entonces si es importante los costonarios es importante pero no quiere decir que es que tiene que ser así ok es importante que tiene que ser así yo recomiendo hay veces que no necesidad porque a veces ha pasado a veces que he estado a veces he estado mira a veces he estado yo en en un lugar en un restaurante y la persona me dice cristiana me comenta que sufre tal cosa yo lo que hago me volteo he hecho el demonio que está ahí si así pam pam y la persona se le acaba ya queda salen de la migraña que esa persona eso fue real migraña dolor de cabeza todos los años toda suya con dolor de cabeza salen seguida y así pero es la gracia de Dios vamos a la gracia del Señor gracias mi Dios Señor toda la honra gloria para ti Jesucristo mi Dios gracias por darnos a los señores un día más para trabajar para tu reino Señor para que tu trabajes para que tu no puedas usar a través a tus santos santo espíritu Señor hasta persona que la bendigo Señor mi Dios y que mi Dios y que ellos tomen esto como una verdad que tienen parte tuya sino para que puedan hacer ayuda a mucha gente falta mucha gente para ayudarme Dios yo lo bendigo en tu nombre Jesucristo y gracias mi Dios gracias padre en el nombre de Jesucristo aquí para ver antes de antes de antes de colgar aquí a ver que me dice que esta persona que me pregunta felicidades solicitaciones creo que me da solicitación a ver ok son varios aquí perdón varios aquí hola pastor aquí me habla la hermana Ana María la bendigo ok si perfecto si entonces Ana María si ahora me está escuchando si para que me presentes al líder que está Manizales ok ok claro si ahora ahora claro ahora termino aquí me meto con ustedes es importante eso ok la hermana Chachi muy bueno el video debería colocarlo en su página cual video hermana ah ok el video este si no está en mi página hermana ese video de la evangelización que está ahí está en mi página y más de los hombres después de Manachachi Manachachi está en Francia estamos grandemente en liberación ya a la hora de Dios el hermano Carlos Daniel Bocanegra Hernández este hombre tremendo hombre hombre de Dios joven muy joven pero evangelista fuerte le dice que la maya libre está liberado ok hola Dios hermano hermano Carlos con su familia wow tremendo tremendo Juan Manuel Pinoza también está conectado incluso los que están conectados los que están conectados vamos a hacer ahorita a todos ustedes los van a conectar ahora en línea ok al hermano Freddy hermano Freddy me pregunta ¿qué hora es la reunión? si ya hermano Freddy la reunión hermano ya se ha casado hermano ahí está puesto de 8 a 9 de 8 a 9 de la mañana hora Seattle Washington así que los que están conectados voy a conectar las horas para que ok voy a apagar el programa aquí ya para la gloria de Dios me quedo conectado con la persona que está conectada en Skype para hacer una pequeña conferencia ahí echarla y esas cosas ahí ok para conocerlo a gloria de Dios ok a ustedes bendiciones ok gracias Jesús nos encontramos hoy a agosto 29 del 2015 para la gloria de Jesús de Nazaret bendiciones a todos ustedes gracias